Vale, hola, buenas a todos, soy AliGamer, no sé hacer introducciones como acabo de decir, por lo tanto le agradezco a todas estas personas que están apareciendo aquí en pantalla por el apoyo y por darme esas ganas al pasarme el nivel. También a estos dos, están apareciendo por aquí, que YouTube me lo funó, no lo puedo ver, pero bueno, Sebastián el PR y a Subsiever, que gracias a Subsiever fue que me dio la idea de pasarme este nivel. Así que bueno, ahora sí, pasemos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Quindi Landscape! ¡Quindi Landscape! ¡Guau! ¡Qué nervios! Bueno, ya, GG, mi mayor logro. cinco mil cuatrocientos sesenta y uno más cinco mil cuatrocientos sesenta y uno es igual a uno más cinco, seis, siete, ocho más cuatro uno, dos, setenta y cuatro, siete más uno, ocho siete más cuatro, uno, dos, tres, cuatro, dieciocho, llevo uno, nueve cinco, nueve, ocho, siete mil trescientos y dieciocho intentos y 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 Gracias por ver el video.